Hola, hola, soy Alejandro Álvarez y esto es Minuto de Maquillaje, porque tú también puedes ser una asesora experta. ¿Por qué es una gran oportunidad vender Natura Una? Hoy, el foco del maquillaje está en los ojos y Una cuenta con sus Maxi Palettes Nude e Intensa y con los exetos de Dyson Limitada, Rosé, Terracota y Glam. Todas de alta cobertura y fijación hasta por 6 horas. Para maquillar es importante conocer las partes del ojo, lagrimal, línea de pestañas, párpado móvil, pliegue del ojo y área debajo de la ceja. En cuanto a los tonos, los más claros buscan iluminar y suelen aplicarse en el lagrimal y debajo del arco de la ceja para agrandar y dar luz. Los más oscuros nos permiten intensificar y dar profundidad a la mirada, aplicándolos principalmente en el pliegue del ojo y encima de las pestañas. Ten presente que existen colores universales que quedan bien en la mayoría, dorado, beige, bronce y nude. A continuación un look en tono dorado para destacar tu mirada. Aplica la sombra dorada de la Maxi Palette Nude a toquecitos para lograr una mayor adherencia en todo el párpado móvil. Delinea por debajo de las pestañas inferiores con el mismo tono. Ilumina el lagrimal con el tono más claro de la paleta. Finaliza con la máscara 2 en 1. Ahora ya estás lista para vender Natura 1. Gracias y nos vemos en el próximo Minuto de Maquillaje.